Es muy duro, sobre todo si no quieres renunciar a ser mujer, a ser madre, a ser esposa. Las mujeres tenemos que hacer la política porque la política es muy importante, demasiado importante para que la hagan solo los varones. Sumar otra sensibilidad. Se ha hecho mucho y hay mucho por hacer, y las mujeres lo tienen que hacer.